doña julia decide convocar una junta extraordinaria con todos sus hijos para determinar el rumbo de café élite mientras están en la conversación le piden a iván que les cuente todo lo que ha pasado con la empresa este les cuenta todo lo que hizo con carlos mario pero se lava las manos diciendo que la culpa es de carlos mario quien lo amenazó mientras tanto todos deciden darle la gerencia a sebastián pero éste la niega ya que se vienen problemas legales y él es el representante de la empresa por lo tanto deciden elegir a ver ni como gerente principal de la empresa más adelante lucrecia decide poner fin a sus sospechas llega a buscar a iván y encuentra a lucía y ahí van juntos en la cámara les dice que sus sospechas eran ciertas y que ellos son un par de ratas en el momento lucrecia se va luego iván ante la rabia y el dolor y el miedo de lo que vaya a pasar con él decide echar al agua a su hermano llama la fiscal para decirle que sebastián se va del país inmediatamente la fiscal decreta una orden de captura para sebastián por precaución éste lo llevan preso ahora no se sabe qué pasará con sebastián y con la empresa café élite quien está en la quiebra en estos momentos qué opinión tienen ustedes dejen sus comentarios hasta pronto